La obra para nosotros es estratégica, importante, tiene que ver con la revalorización del Centro Urbano de San Rafael. Se sostienen cosas históricas dentro de la obra como es el arco, pero bueno, vamos a poder hacer un cambio integral en la zona. Esto no es una obra única, va acompañada por la apuesta que se hace en todas las zonas. Ya empezamos en Calle Avellaneda, esto genera un cambio muy importante sobre el coronel Suárez en las dos primeras cuadras y con esto generamos un impacto muy grande sobre la zona. Así que estamos muy contentos de que la empresa Universo sea la que va a hacer la obra. Tenemos mucha confianza en ella, es una obra muy importante. Así que la verdad que festejo que llegue este momento y empezamos con la firma del contrato que dispara la posibilidad de... El plazo de obra son 24 meses, 1.635 millones de pesos. Nosotros hemos venido haciendo un trabajo sobre el urbanismo de San Rafael. Esa es un área que nos queda pendiente, que nosotros la tenemos que impactar y el impacto tiene que ser sobre toda la zona, pero en función de la utilidad que necesitamos tener para la ciudad. Mayores estacionamientos, la posibilidad de comodidad en un espacio que va a integrar áreas comerciales, áreas culturales, áreas para espacios tecnológicos. La posibilidad de que este mall que estamos generando tenga comodidad de baños públicos como corresponde, que realmente hacen falta en la ciudad. O sea, intentamos con este espacio darle a la ciudad lo que le está faltando en función de servicios. De espacios públicos que sirvan para brindarle el servicio a la persona que llega en colectivo a la ciudad, al que llega en bicicleta, al que llega en vehículo. Es un espacio de integración general que va a impactar sobre toda la zona. Son 24 meses de obra, acabamos de firmar el contrato, se disparó el proceso administrativo por completo a partir de este momento. Cada obra que hemos iniciado, nosotros siempre nos hemos asegurado tener los fondos para terminarla. Esto se hace sí o sí.